Los demócratas la abandonan a Yanine Áñez. Después de que se colgaban y querían sacarse fotos cuando era candidata y decían, es con ella. ¿Qué pasó? ¿No había sido con ella? Hoy ella detenida, ya le salpica y no quieren saber de ella y la han abandonado a su aliada, con quienes gobernaron. En ese sentido creo que hay una gran irresponsabilidad, no solamente contra Yanine, sino contra el país. Porque era una oportunidad que estas personas que fueron parte de la pacificación del país, estas personas que fueron parte del periodo de transición, podrían decir la verdad y poder ayudar, sobre todo, a que Yanine Áñez pueda salir de la cárcel. ¿Existió una deslegalidad de unidad demócrata contra la expresidenta Yanine Áñez? Los hechos lo demuestran. Y ustedes, la opinión pública ya se está manifestando al respecto. Lamentable. Pero demócratas, seguramente el único interés que tienen es defenderlo a Rubencito y dejarla nomás a Yanine presa, como lo hicieron en su momento de darle la espalda a Leopoldo Fernández.